Bueno, esta fue la primera reunión que hicimos desde que se inició el año escolar, 2012-2013. Entonces, nuestra actividad consistió en orientar a los padres sobre el comportamiento de los hijos, pero también la actitud de los padres frente a los hijos. Le hablamos de la relación que debe existir entre padre e hijo, hijo y padre, porque es fundamental. La preocupación que deben tener los padres con sus hijos, con los estudios, la manera de chequeo, de orientarlos y el interés que deben demostrar ellos para que esos hijos estén interesados, entusiasmados por el colegio. La otra parte que tratamos fue de esa relación de los padres, que cómo deben de tratarse frente a los hijos, porque la violencia intrafamiliar está afectando a estos hijos y les trae como consecuencia a ellos también ser violentos. Ya en lo que va de este año, más de 20 mujeres han sido asesinadas por su esposo, por su amante y eso no debe seguir. Estamos tratando de cómo los tutores, los padres, los niños que estén en el colegio puedan ayudar a que la violencia vaya disminuyendo. No podemos seguir en el camino en el camino en que vamos y los centros educativos tienen grandes responsabilidades en ayudar a que esto pueda ser mejor. Debido a que estaba lloviendo, pensaban que iba a ser afectada, pero no le afectó. Los padres asistieron, siempre lo han hecho porque traemos orientación interesante para ellos. Paso, ¿cómo está funcionando lo que es el centro aquí del colegio de educación aquí? Bueno, este centro, ustedes saben que la iglesia es sin fines de lucro, es una institución sin fines de lucro creada para formar, para educar. Y hasta ahora ha estado funcionando, no regular, sino bien, porque la mayoría de los estudiantes reciben ayuda, media beca y dedicamos con ellos una educación muy especial. Tenemos niños que tienen distintos problemas, dificultades, que debían de estar en un centro especializado, sin embargo los tenemos aquí porque dedicamos tiempo para con ellos. Pero hasta ahora el centro ha ido funcionando bien, está reconocido en los tres niveles por la Secretaría o por el Ministerio de Educación, Educación Inicial, Educación Básica y Media. Los tres niveles están reconocidos, o sea, no hay ningún problema por la calidad educativa. ¿A ver qué tiempo se reúnen ustedes con los padres para explicar ciertas situaciones? La reunión debe ser cada cuatro meses o cada tres meses, de acuerdo a lo que esté sucediendo en las circunstancias. Ok. Muchas gracias, profesor.